Bueno, la normativa es muy clara, se trata de establecimientos públicos independientemente de que sean de titularidad privada y por lo tanto si entran niños, si hay trabajadores dentro, si se vende comida o bebida, la norma del tabaco no permite fumar dentro. Por lo tanto no entendemos por qué el Ayuntamiento de Sevilla se plantea ahora encargar un informe jurídico o algo que está totalmente claro y que no hay más que mirar en la disposición adicional novena de la norma. Bueno, permitir fumar dentro de una caseta de titularidad privada implicaría modificar radicalmente el concepto de caseta en la feria de Sevilla, tendrían que habilitar clubes de fumadores como casetas de feria, no podrían entrar menores de edad, no podría trabajar nadie allí, no se podría vender nada en el interior de la misma y además serían nuevas concesiones, con lo cual tendrían que ponerse a la cola de la larga lista de espera de personas y empresas que llevan años pidiendo una caseta y no lo consiguen, por lo tanto sería prácticamente imposible que se pudiera modificar el criterio y cambiar realmente de forma total cómo son las casetas en la feria de Sevilla. Bueno, se trata sencillamente de que la feria de Sevilla no es compatible con la creación de clubes de fumadores en el entorno de una caseta, entre otras muchas cosas porque son casetas familiares, en las que entran niños, entran menores de edad, en las que además hay trabajadores sirviendo todos los servicios de hostelería, de catering, etcétera, y por lo tanto ese cambio no es nada compatible con lo que en sí es un club de fumador, que es algo perfectamente lícito crear en el entorno de otros tipos de recintos donde se pueden reunir fumadores, pero siempre mayores de edad y sin empleados o sin personas que estén trabajando o comercializando productos.